Yo todavía no me lo comí. Yo te lo comí hoy nuestro amigo Claudio. Amigo de la casa. Amigo del programa que está organizando este cocheo. ¿Cómo fue la organización? La organización acá, se juntaron a la fuerza viva de la ciudad, decidieron promover un poco el turismo y organizaron el primer encuentro Gualeguaychú, Cocina lo Grande. Bien. Entonces, bueno, nosotros de parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Formatología y Ciencia de la Alimentación de Concordia, pusimos los alumnos de la Tecnicatura en Gestión Astronómica, que son los alumnos que están colaborando. Bien. El Rotary Club de Gualeguaychú, la Asociación Hacelerogastronómica, bueno, la Facultad. ¿Cómo la ciudad? Toda la fuerza viva de la ciudad. Bien, bien. Estamos bomberos, salud pública, ejércitos, gendarmería, estamos todos. A lo grande me llamaron a mí, ¿no? A mí también, porque ya nos vamos cerca. Mirá qué alto que está. Es indudable que hay mucha gente, pero para darnos una idea, ¿qué diámetro tiene el disco en el que se está cocinando? Bueno, el disco es construcción de una metalúrgica de Chajarí. Tiene un diámetro de 5 metros. Tiene una profundidad de 60 centímetros. Enorme. Y está preparado para 12.000 porciones. ¿12.000 porciones? Claro, lo que pasa es que nosotros ahora calculamos para otros 8.000, 9.000 porciones y ir generando un registro para el libro Guinness el día de mañana. Bien. ¿Cuántos kilos de comida hay hasta ahora? ¿Qué es lo que hay en el disco? ¿Qué lo hiciste? Arrancamos con vegetales, entre cebolla, morrones, ajo, verdeo, puerro y demás. Hay cerca de 700 kilos. ¡Guau! ¡Guau! Después, el pollo. Una tonelada. De huesado. Se tiró todo con una pala, como con una grúa. Sí, sí, una pala, una retro. Ahora falta el arroz. Así podemos decir que es un pollo al disco con arroz. Bien. ¿Y el arroz dónde está? No sé dónde está. ¿Y Santiago dónde está? ¡Santiago! ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Tiro el arroz o no lo tiro? ¡Tirá! ¡Vámonos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos que se aplica, muchachos! ¡Cuidado! ¡Vá cayendo, Claudio! ¡Acá, ahí va! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡600 kilos de arroz, señores! ¡Qué espectacular! ¡Impresionante! ¡Lluvia de arroz! ¡Lluvia de arroz! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Es todo el arroz! ¡Todo el arroz! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡A mover ahora! ¡Ahora! ¡Baile loco, baile loco! ¡Baile loco! ¡Claudio! ¡Ahora hay que remover bien! ¡Ahora hay que remover bien! ¡Para que no se entreguen! ¡Ahí va! ¡Ir repartiendo bien el calor! ¡Está todo hecho a leña artesanal! ¡Todo a leña! ¡Todo a leña! ¡De punta a punta! ¡Bien! ¡Claudio! ¿Qué arroz utilizaste que es muy importante para hacer esto? Bueno, en estas proporciones se calcula un arroz parborizado para que no se pase. Y agradecemos a la empresa que lo donó, porque esto tiene una finalidad benéfica. ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Mientras nos quedamos revolviendo, preparando este arroz con mollo, nos vamos a un corte! ¡Pero que es el arroz con mollo! ¡Arroz con mollo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Caldito! ¡Vamos!